y se las voy a compartir a ustedes esta clasicita de productos naturales que se aplican en el agua de vida para prevenir enfermedades y mejorar la comerciación más adelante también algunos profesionales nos van a colaborar con clasicita en esta jornada de capacitación los abogados que estoy emprendiendo entonces vamos a empezar vamos a empezar por favor apague los micrófonos para poderles dar la clase gracias gracias Gracias. Vamos a empezar a compartir la clase de todos los productos naturales que se aplican en el agua de vida. Entonces dice de nuevo, productos que se aplican en el agua de vida o en la expersión dice productos que se aplican en el agua de vida o en la expersión para prevenir enfermedades y mejorar la conversión. Todo lo que se le aplica al pollito en el agua de vida. Dicen mucha gente, mucho profesional, pero es que los alimentos balanceados hoy en día vienen completos, vienen con de todo. Entonces aplicarle productos al pollo en el agua de vida no tiene lógica porque los balanceados traen todo. Eso es falso porque es como nosotros comernos un alimento muy completo y pasarlo con un agua. A comparación de un alimento, nosotros pasarlo con un jugo, un vaso de leche o algo así, nos va a aprovechar muchísimo más y se ve mucho mejor. Eso mismo pasa en las aves. Todo lo que se les aplica en el agua de vida. Estas prácticas han funcionado muy bien en la sanidad de las aves y mejoramiento de la conversión. Hemos visto que la mayoría que han utilizado estos productos les ha cambiado la explotación avícola completamente y se han economizado un concentrado entre un 10 y un 15%. Hemos sacado mejores pollos. Yo, por ejemplo, lo que sacaban acá en 48, 50 días, yo lo estoy sacando hasta en 35 días. En este momento acá en la traga que administro acá en Ecuador. Es un cambio abismal aplicando estos productos porque son cosas muy sencillas. Es un buen manejo y aplicación de estos productos que ya vamos a anumerar. Entonces, inicialmente, lo primero que se aplica en el agua de vida, cuando el pollito llega, yo este producto, el azúcar y el carbonato de sodio, lo aplico el día que el pollito llega y el primer día de vida. Digamos que un día, un lunes, llegó el pollito a las 11 de la mañana, se le da su tomita del carbonato de sodio, siquiera unas 6 horas, y al otro día volvemos y le preparamos dos días de este producto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Ah, pero ¿para qué sirve el bicarbonato de sodio y el azúcar? ¿Para qué? ¿No es mejor una vitamina? ¿No es mejor un antibiótico? Bueno, el azúcar proporciona energías al pollito, lo que los mantendrá más activos y los estimulará el consumo. El bicarbonato de sodio es amortiguador del pH que puede proporcionar electroditos que son adquiridos cuando el calor es intenso. Además, su combinación con carbonatos de calcio y óxido de magnesio brindan elementos que pueden ser aprovechados por las gallinas para la alta formación del huevo. Tienen balance electrolítico y adicionalmente digestibilidad proteínica para que ayuden al pollito a tener mejor digestión. Los estimula el consumo de agua, bebida, manteniéndolos más activos, previniendo la mortalidad por deshidratación los primeros días. Una completa maravilla de esto. Vemos que también a las gallinas les funciona muy bien el bicarbonato de sodio. Dice que previene el infarto porque controla los electrolitos. Estimula al pollito a que consuma más agua y le aporta también minerales y le mejora la digestión. Los pollitos cuando vienen tapados que no pueden hacer digestión o cuando vienen contaminados desde la ecuadora. Este producto les va a servir mucho a que tengan menos mortalidad los primeros días. ¿Cómo se aplica? Muy sencillo. Tres granitos de azúcar y un gramo de carbonato de sodio por litro de agua. Entre medio y un gramo de carbonato de sodio está bien. Tenemos los probióticos. Los probióticos incrementan la existencia a infecciones por organismos potencialmente patógenos en el intestino. Disminuyen las probabilidades de diaria, promueven la mejor digestión y en general ayudan a estimular el sistema inmunológico de los pollos y a mejorar la franja indestinada, mejorando la conversión. Hay cantidades de formules de probióticos, pero una forma fácil y sencilla de hacerlos es levadura, que puede ser la misma que hace en el pan, yogur natural, ojalá que no sea sin sabores, sino que sea un yogur natural, y melaza o miel de purga. Son cositas muy sencillas. Aplicar en el agua bebida un centímetro de yogur por litro de agua, 0.5 gramos de preguiurado, que es el producto que vende de Bernarda Mora, en palmidora, que ya hacen vidos a todo Colombia, y en caso de no conseguirlo en los de otros países, entonces aumentan el doble de yogur, ya no sería un centímetro de yogur, sino dos centímetros. Adicionalmente por litro de agua. Y levadura dice 0.25 gramos por litro de agua. Eso se mezcla bien y se suministra a las aves en el agua de arriba. Es un probiótico fácil y sencillo de hacer. Acá ponemos las vitaminas y el electrodelictus. Hay vitaminas como el vitatío que trae el electrodelictus y vitaminas al mismo tiempo. Hay vitaminas que solamente son vitaminas, los tienen electrodelictus, o los electrodelictus también los conseguimos en papeletas así solo. Son muy buenos para disminuir el estrés en nuestras aves. Entonces, las vitaminas del complejo B en suspensión oral son utilizadas como estimulante del apetito, antianémico, hidratante, neurológico, mejora la conversión alimentaria y ayuda a combatir el estrés. Hay cantidades de vitaminas en los mercados como el polmucaliera, el complejo B, el vitatío, entre otros. Pero una fórmula de vitamina casera la podemos hacer con cola granulada, vino blanco, miel de abeja, azúcar, una vitamina casera muy sencilla. ¿Cómo es esa vitamina casera? Un centímetro de vino blanco, todo esto es por litro de agua, 0.5 gramos de cola granulada, 2 gramos de azúcar, miel de abeja, dice medio gramo, un centímetro de miel de abeja y aplicar en el agua de herida. Eso se mezcla bien y se aplica en el agua de herida. Entonces se puede aplicar 4 o 5 días o si no, compren cualquiera de estas vitaminas que vencen en el mercado, si no esto, busca ser toda esta mezcla. Y las vitaminas activan muy bien el sistema inmunológico de las aves y se les va a permitir enfermedades cuando están ya grandes. Las vitaminas siempre deben de aplicarse en los primeros días o la primera semana. Estamos hablando de los antibióticos naturales. Hay cantidades de productos naturales como el limón, el jengibre, la cebolla que son antisépticos y antilactoriales y activan el sistema inmunológico de las aves. Digamos, la cebolla es una fuente de azúcar que es muy, muy, muy buena. El limón aporta vitamina C, el ajo también es un antiséptico, el vinagre de manzana sabemos que controla, mejora la flora y destinal de las aves porque también es un antibacteriano excelente y la miel de albuja le aporta energía a estos productos, además va a servir para que al pollito le guste más porque de pronto quedan amargos la mezcla de todo eso. Entonces, dicen teoría, los antibióticos naturales son de gran importancia ya que han funcionado muy bien para prevenir y cuidar enfermedades sin tener problemas de contaminación en la carne o en la salud de las aves. sino todo lo contrario, mejora naturalmente el sistema inmunológico de las aves y mejora en el sabor y color de la carne en el pollo. Hay cantidad de productos naturales los más importantes tenemos ajado, cebolla, engibre, ají, tomate de cocina, limón, sábila, tomillo, orégano, ocalito, entre otras cantidades. Todos los productos funcionan para prevenir enfermedades y mejorar el sabor de la carne y del pollo y también les aporta vitaminas. Ya les contaré cómo se preparan todos estos productos. Y ya para preparación para acertar el moquillo un diente de ajo media cebolla cabezona un trozo de jengibre dos cucharadas de miel de aleja y una cucharada de vinagre. Mezclado, se mezcla, se licúa todo esto y se puede mezclar en cinco litros de agua al mismo tiempo. Esta mezcla se puede mezclar en cinco litros de agua. O sea, en este caso les alcanza para un bebé de salón grande. Esto es jengibre muy conocido, el limón, el ajo, en todo el mundo conocemos esto, al menos en todos los países que me están escuchando. Antibióticos naturales. Aquí nos habla de una fórmula más grande, si es apenas como preventivo, esa mezcla se puede mezclar en 20 litros de agua. Hay un purgante natural que también sirve para purgar los pollos o las gallinas. Ese consiste en los dientes de ajo, media cebolla cabezona, se licúa y se suministran los bebederos. Una fórmula de antiséptico natural, se licúan cinco pepas de ají pajarito con medio jengibre, diez hojas de eucalipto y una cucharada de vinagre blanco. Colar y aplicar cinco centímetros de este producto por el litro de agua. El eucalipto también sirve para hacer jarabes con miel de abeja y vinagre o para hacer somerio, o sea, haciendo jogatas cerca de los galpones, el humo como antiséptico. O sea, que las hojas de eucalipto han funcionado bien como hacer una jogata, una quema, coger hojas verdes y cerca de eucalipto y hacer una jogata cerca del galpón o dentro del galpón. Ese humo es un antiséptico natural excelente para desinfectar cuando tenemos problemas serios de infecciones en la granja, de montillo, neocastro, bomborro. Sabemos que los virus que atacan las aves son muy sensibles al calor, al fuego. Las ávila, aquí tenemos las ávila, el cristal de esa ávila sirve para colar y controlar la viruela en las aves. Es que simplemente se desinfecta bien con yodo, esa viruela en las aves y se les afecta el cristal de esa ávila y eso la sana muy bien. Esta formulita es fenomenal en climas soridos para la famosa asitis. Esta formulita prácticamente me la dio una especialista en producción agrícola de España, una señora que es prácticamente científica que lleva años estudiando la naturaleza y le gustó mi proyecto y me compartió algunas formulitas que a su vez se las he compartido a ustedes. Las ávila llamadas también símbria, papilla o melón de agua. Algunas de las propiedades para la salud de las aves es mejora el sistema inmunológico y previene daños celulares, mejora la salud ósea y tiene efecto diurético. Diurético es la capacidad que tiene un producto de expulsar los líquidos extraños que tienen las aves en el organismo como qué? Como la citis. Esta plantita está maravillosa que tiene propiedades este producto tiene propiedades de expulsar el líquido que los pocos acumulan internamente y los cura, los sana. La zanahoria es alta en fósforo, potasio, magnesio y calcio. Tiene vitamina A y tiene efectos diuréticos. La zanahoria también cumple una función similar a la sandía. Tiene la capacidad de expulsar líquidos extraños que el pollo tiene. ¿Cómo se prepara esto? En litro y medio de agua adicionar 5 gramos de zanahoria y 5 gramos de sandía y 5 gramos de leche en polvo. Licuar, colares y muchos de beberos. Es eficiente el tratamiento contra la citis. O sea, zanahoria, sandía y leche en polvo. Espectacular esto para la citis. Esta formulita les ha funcionado muy bien a los seguidores de Boyacá, Bogotá y Bolivia. Bolivia sabemos que Bolivia tiene partes demasiado frías. también en Perú tenemos seguidores con el clima muy frío y esta formulita les ha vuelto la esperanza de tener en la exportación de pollo de engorde unos ingresos para su familia. Espectacular esta formulita para la citis. Funciona mucho mejor que antibióticos químicos. El orégano es una planta que sirve para evitar problemas gastrointestinales. El orégano tiene actividad antimicrobiana como el colin y salmonella. Se puede utilizar para mejorar el sistema digestivo de los pollos y para controlar el colin y salmonella. Utilizando el aceite y orégano en el alimento. 2.5 centímetros de aceite de orégano por kilo de alimento. Sabemos que el aceite no es soluble en agua. Entonces yo decirles mezclen 2.5 centímetros de aceite por litro de agua es una incoherencia porque el aceite se queda no es soluble en agua. Entonces nos toca que ingeniárnoslas y echarle el alimento así, yo, y me adito como con un aerosol o un flis algo así le echamos al aceite al alimento yo, y me adito este aceite y va a mejorar mucho la salud de nuestras aves aceite de orégano. También se puede hervir en 2 litros de agua con 8 litros de orégano se deja en crear y se le suministra en los llaneros. También se puede hacer en infusión. También se puede secar secar y suministrar a las aves así en harina mezclada con el alimento. Excelente. El orégano es una planta mágica prácticamente. El tomillo el tomillo para los que no lo conocen es esta plantica maravillosa. Es una planta medicinal que proviene de Europa y contiene muchas propiedades benéficas para tratar infecciones respiratorias y problemas digestivos con más infecciones bacterianas y virus. También puede ser utilizado como diurético. ¡Qué maravilla! O sea que esta plantica el famoso tomillo también sirve para controlar la citis. Diurético quiere decir expulsión de líquidos extraños que tenga el pollito. Diurético para que ustedes vean un medicamento que diga tiene pines diuréticos quiere decir que puede funcionar para controlar la citis. La citis además es una enfermedad cruda en el pollo se nos sube la mortalidad y no somos capaces de tener absolutamente con nada. No es que utilizando estas plantas ya van a descuidar al pollito con la calentación con la cama no. Todo es un equipo las buenas prácticas con la utilización de productos naturales buenas prácticas de manejo y productos naturales estos productos naturales si el pollo consume un poquito más un poquito menos no va a pasar nada. En cambio si utilizamos un antibiótico químico si se nos va la mano un poquito con la fórmula ahí podemos intoxicar nuestras aves se desmejora la calidad de la carne se puede disminuir el consumo de alimento y cantidad de inconvenientes más que nos traen estos productos químicos. El pico o el azote otra maravilla de planta planta arbecio perene erecta muda para americada alcanza hasta un metro de altura se utiliza como vermicugo y para eliminarlos para sus intestinales una maravilla esta planta sirve de purgante natural tanto para el pollo como para la gallina preparación para utilizarla como purgante en la sáenz se pone a ver cinco amas de paico por cinco minutos después se deja enfriar se cuelan y se aplican en los bebidos convirtiéndose en un excelente purgante para el producto de engorde y gallina toneroa paico en colombia generalmente la llamamos paico pero ahí está la gota de la plantica un purgante espectacular para las aves económicamente la famosa alpamisa excelente esta planta planta medicinal que tiene sus orígenes en américa del norte tiene propiedades estrigentes y actúa como emoliente y suavizante natural excelente el pollo de gorda y gallina la utilizan machacada y mezclada con miel de abeja para los golpes y tumores en las aves también es antiestrés se puede cortar la barama dejarla deshidratar seis horas y colgar la barama en los galpones para que los pollos hicieran las hojas semideshidratadas directamente esta hojita esta alpamisa se puede digamos cortar en la mañana ustedes la cortan en la mañana dejan que se deshidraten un poco que le den solo unas cuatro o cinco horitas o la secan completamente y le dan a los pollos mezclados con los alimentos o se me deshidratada como dice la teoría y la cuelgan para que los pollitos a las gallinas y corten esta hojita les va a servir van a tener unos fines para para disminuir el estrés o sea que vamos con esta matita con esta hoja maravillosa vamos a prevenir problemas por ejemplo de canibalismo del infarto porque al no haber estrés vamos a prevenir el infarto en los pollos y también sirve para los golpes cuando el pollito está cojo la gallina está cojo también sirve para los golpes excelente esta plantita la alcaliza vamos a llamar a los pimentantes naturales que preguntan mucho el pollito me salió blanco me salió un amarillito hoy en día los clientes cada día son más exigentes les gusta el pollito amarillo excepto el pasadero que si lo consumen planta la llama el zapallo es llamada también carabaza comestible la marca vitamina C B y E ácido hólico contiene minerales como calcio magnesio manganesio y potasio en agricultura es utilizada como pigmentante natural excelente preparación licuar un litro y medio el litro y medio de agua 30 gramos de zapallo 30 gramos de zanahoria y 30 gramos de miel de forja licuar colar y aplicar en el agua de vida obviamente que colar bien esa mezcla hace que la carne del pollo sea muchísima más amarilla aquí también tenemos otro pigmentante natural que se llama el achiote eso lo podemos suministrar en harina también tiene fines antisépticos antibacteriales el achiote ese se seca y se se convierte en harina y se le mezcla un 5% digamos en el alimento muy buen pigmentante natural el famoso achiote la sanidad y calidad de color y sabor de la carne del pollo son excelentes cuando aplicamos productos naturales podemos ver la calidad esta foto es uno de mis seguidores excelente aquí está acá para la gloria de Dios estas fotos son 100% naturales se han montajes las que no son de las grajas que yo administro son de mis seguidores entonces todas estas cosas son verdad aquí montajes no hay de ninguna especie el famoso prebiótico fermentado estos ya que utilizan pozos más grandes o sea esto lo vamos a utilizar en pozos pequeños porque es un prebiótico fermentado un poco fuerte entonces aquí dice en un baile o caneca de 10 litros de agua mezclamos 10 gramos de melaza y 10 gramos de heladura pues es la que hace en el pan y una panela este producto se da fermentada unas 24 horas se tapa con un con una cortina un trapito algo así entonces que no sea una tapa sellada porque se necesita ventilación para poder vivir este producto se da de 2 se da de 3 a 4 centímetros por litro de agua se da de 2 a 3 días seguidos esto mejora los microorganismos de México en las drogas destinadas del pollo previene enfermedades y aumenta la conversión este tratamiento se puede hacer de 2 a 3 meses en el transcurso de la vida del pollo ya que se hace 2 o 3 meses que se hace con eso ayuda mucho este producto es una maravilla para cuando los pollos o gallinas están bajos en consumo esto es incluso mejor que el ácido acético en vinagre para estimular el consumo de alimentos es una maravilla cuando el pollo está pegado en consumo suministrar este producto de la forma el pollo consume alimento que ellos premeditan consumir con este producto con este producto alimentado el uso de microorganismos si tenemos las camas en buen estado si tenemos disminución volteamos las camas y las camas no van a hueler a fuego no van a sufrir dolor desagradable nuestras aves van a estar muy sanas no van a ver moscas entonces es muy recomendable para la salud de las aves hacer volteo de cama día de por medio un día descansamos porque todos vivimos en los gafones yo fuera muy mentideroso que dijera que yo volteo de las camas todos los días porque no me queda tiempo para el día de por medio si podemos programarnos y hacer el esfuerzo un día sí y otro día no entonces volteamos la cama después de que volteamos la cama aplicamos microorganismos eficientes ay que pasa si fumigamos con eso y no volteamos la cama no hacemos nada estamos botando nuestro trabajo y el tiempo para que este producto funcione bien hay que voltear la cama y fumigar y fumigar con los microorganismos no se les olvide que estos productos se utilizan sin cloro porque son microorganismos vivos que el cloro les da una actividad también hacemos aspersiones en el medio ambiente digamos con yodo si estamos aplicando este producto no vamos a fumigar con ningún químico la cama vamos a fumigar digamos con yodo con los algotros desinfectantes pero en medio ambiente para la cama hay que dejarla que los microorganismos hacen el trabajo por si solo mejor que para la izquierda desinfectante porque ahí estamos hablando de millones de microorganismos que están trabajando en la cama de las aves por nosotros y por la salud de las aves muy muy eficiente esta práctica nunca debemos dejarla atrás y más que todo el clima frío que mantenemos la cortina subida y el olor a moniaco es descomunal nosotros entramos al galpón en las mañanas y si no hacemos un manejo de las camas el amoníaco casi nos manda de para atrás bueno otro producto que es excelente es el sulfato de cobre es un químico así azul feo usted lo ve como feo pero a mi me ha funcionado excelente y a los servidores que lo han utilizado el sulfato de cobre promueve un efecto antimicrobiano mejora el desempeño sotécnico la ingestión del cobre puede alcanzar una serie de tejidos con influencia sobre el crecimiento de las aves durante el tránsito por el trastorno gastrointestinado ayuda a mejorar la conversión y el buen peso esto se utiliza bueno es una maravilla pero hay que saber utilizar con esto si no se nos pone en la mano no como con el ajo la cebolla o el zapallo la melaza ahí se nos pone un poquito en la mano no con esto es muy juiciosito la dosis que es porque les digo es un químico fuerte no voy a negarlo es un químico fuerte pero es excelente bien juiciosito solo se utiliza medio gramo por litro de agua preparación se puede utilizar en el agua de bebida suministrando tres gramos de melaza o miel de purga un gramo de sal normal de cocina y medio gramo de su plato de cobre por litro de agua esto se suministra del día 10 en adelante como les digo es un químico fuerte en el pocito pequeño no lo aconsejo no lo aconsejo del día 10 en adelante y solo se utiliza una vez por semana porque es un químico fuerte ya el pollo grande después del día 30 si lo podemos dar hasta dos o tres veces por semana sin que pase absolutamente nada el sulfato de cobre otros usos del sulfato de cobre es el sulfato de cobre también sirve para prevenir y curar la coxidiosis aplicando en el agua de bebida por dos o tres días seguidos un gramo de sulfato de cobre por cada cuatro litros de agua en este caso si va el sulfato de cobre solito menos concentrado pero va solito en este caso es para prevenir hongos y patógenos que hay en el agua en el intestino del pollo para controlar esos enaltementos y y parásitos internos que hay en el pollo porque están exceptos el sulfato de cobre también sirve para fumigar yo recomiendo para fumigar el sulfato de cobre por litro de agua si vas a fumigar con aves presentes se utiliza dos gramos por litro de agua es antiséptico espectacular para controlar hongos y algas puede causarle daño que puede causarle daño a nuestras aves pues hongos y algas que puede causarle daño a nuestras aves si van a fumigar con aves presentes y ellos los utilizan dos gramos por litro de agua porque como ya les he dicho es muy fuerte este producto no se le había aplicado a hojas de sil ni a las ni a las cortinas ni a las mallas porque las puede poder ir entonces se los utiliza más que todo en las camas pero cuando estamos aplicando microorganismos tampoco podemos aplicar este químico en las camas el vinagre de manzana el vinagre de manzana ayuda a tener un mejor producto digestivo pues además de acelerar la digestión es bueno para disminuir los gases y espalmos estomacales funciona también como antióxido regula el pH de la sangre y limpia por completo elimina toxinas y controla el colesterol proporciona vitaminas A y C minerales calcio y fósforo para ayudar en el sistema inmunológico antiactualidad anticosidia y ayuda al mejor funcionamiento del cloro una maravilla el vinagre de manzana por todas estas propiedades se utiliza cuando las aves estén con bajo consumo para estimularlas a mejorar el consumo se puede aplicar desde el primer día de una a dos veces por semana y los días 19, 20 y 21 lo aconsejo todos los días para que los fósforos estén bien estimulados al consumo y no disminuyen ni abechacen el consumo cuando se cambia de alimento inicio o crecimiento a engorde esto se ve mucho cuando le estamos dando alimento al pollo molido molido y empezamos a darle el engorde que es la pita el pollito empieza a picotear y a ahorrar el alimento entonces cuando le damos vinagre de manzana antes de ser de cambio el pollo va a estar con muy buen apetito y no le va a hacer ningún efecto el cambio de alimento si nos va a ver el otro parejo suelo y estrés calórico ya el día 30 los pollitos nos empiezan a infartar entonces dicen a partir de la semana 4 cuando los pollos se quedan los 1500 gramos en muchas ocasiones empezamos con problemas de infarto lo que representa una gran pérdida es muy duro los pollos de 3 libras entramos al galpón y para este grado los pollos más grandes eso duele eso da pesar eso da lástima este suelo es muy bueno para prevenir eso el infarto y dice que previene hasta un 90% con buenas condiciones de manejo o sea que afuera de este suelo hay que dar un buen manejo buena ventilación el alimento preparación suministra 3 gramos de melaza 1 gramo de sal y 1 gramo de carbonato de sodio por dentro del agua esto se puede suministrar todos los días de día 30 en adelante por 4 horas en la mañana también es alcomendable aplicar el hielo y tener tanques bien cubiertos con polisombra para tener agua fresca en las aves nunca tener en las aves los tanques en el sol para que el agua no se caliente siempre de permanecer el agua fresca para las aves y así prevenir el infarto el famoso suelo para la entrega del pollo que en muchas ocasiones cuando vamos a entregar el pollo lo pesamos en el galpón y nos disminuye 700 o 200 gramos es una pérdida grande entonces para amortiguar ese impacto que el pollito no nos disminuye tanto de peso cuando la entrega cuando la faena y el proceso y aplicamos este producto es de vital importancia para tener el pollo bien hidratado y no pierda el peso en el proceso día duro tiempo en que se deja el pollo sin comida para que no se contamine la carne con el alimento y sacrificio se utiliza de 4 a 5 gramos de panela por litro de agua un gramo de sal y un gramo de carbonato de sodio por litro de agua esto se aplica de 8 a 9 horas antes del sacrificio esto ayuda a estimular el consumo del agua y aporta energía minerales y previene el estrés por lo cual los produtos no disminuyen el peso este producto cuando ustedes vayan a entregar el pollito pasa mucho que disminuye el peso porque se queda el pollo sin comida y tomándose el agua cambio si la no tiene comida pero va a suministrar si le van a suministrar esto es como los humanos estar tomando un agua de panela si nosotros estamos tomando agua de panela no nos va a dar hambre y no nos vamos a estresar por hambre en cambio si el pollito está tomando sola agua se va a estresar por hambre y va a disminuir el peso el cambio con este suero es una maravilla el pollito va a tener un peso muy aproximado como lo pesa nadie en el cartón uso de productos naturales estas prácticas nos garantizan a producir pollos de óptima coralidad con mortalidades muy bajas hasta el fin de la campaña fue el otro usando estos productos hasta el último vamos a tener a la de sana si ustedes vean en los videos que yo les subo a youtube que pollos de agrandes en el sacrificio en el sacrificio no da disculpas marcando ni gargareando ni cullidos vemos pollos sanos y fuertes y quiero decirles que yo soy prácticamente 100% orgánicos yo los que utilizo de productos químicos es solamente los que utilizo fundando y ya pero en la vida yo no utilizo ningún antibiótico solamente el año pasado en Puerto Inigrida que estuve en una granja muy contaminada y utilicé algunos antibióticos y ahí es donde tuve una experiencia con algunos antibióticos que son buenos pero ya está adelante en granjas así como la caministro en Ecuador cero antibióticos antibióticos esta es la clasecita de hoy y ahora pasamos a la sesión de preguntas disculpe usted comentaba algo de los probióticos fermentados ¿cierto? o que era lo que era fermentado su hijo bueno usted comentaba que no se podía dar en edades tempranas a partir de qué edad es óptimo dar ese el día 12 algo así se puede posar ese probiótico es muy bueno para cuando el pollo esté o las gallinas que es disminuyente el consumo además le aporta energía y le mejora la flora ingresionada al pollo muchísimas gracias mucho gusto ¿quién más tiene preguntas? don Henry una pregunta cuando usted habla de la fumigada con sulfato de cobre ¿también se puede adicionar algo de formol? el sulfato de cobre y el formol son compatibles 5 gramos de sulfato de cobre y 5 gramos de agua por litro de agua se puede sin ningún inconveniente ¿y uno puede fumigar con pollos allí? menos dosis como es presente se utilizaría 2 gramos de sulfato de cobre y 2 gramos de formol por litro de agua y solamente en el ambiente si no hay los pobres el medio ambiente el solo humito de la fumigada el medio ambiente es muy eficiente este producto para bacterias y virus ok o sea bien bajito después de que no se mojen los pollos no pasa nada o sea el olor de ese bueno ese químico no les va a afectar va a mejorar la salud de la salud si no hay ningún comienzo ok don Henry muchísimas gracias don Henry una pregunta si uso el formol y el sulfato de cobre ¿qué pasaría con los microorganismos que aplico en el piso? ¿qué pasaría? muchas gracias don Henry una pregunta ¿puedo repetir? si don Henry disculpe tenía una pregunta después del primer día ¿me escucha? si después del primer día es recomendable volver a dar es recomendable volver a dar el bicarbonato con azúcar sí perfectamente don Henry ok muchísimas gracias don Henry sí claro el día 30 en adelante es excelente producto para que se pueda dar un producto todos los días con mucho gusto no algo ¿qué más tiene duda? buenas noches señor bueno excelente buenas noches quedó toda la tarde clara buenas noches el orégano el orégano de hoja ancha se les puede dar para que ellos lo coman o necesariamente tocaría hacerlo en bebida buenas noches buenas noches buenas noches ingeniero el orégano se puede dar para consumo pero no sé si yo les he enseñado a ustedes las gallinas sí se puede dar directamente para que ellos la consumen el pollo ninguna clara de hoja se le debe dar frente bueno si ya ya terminé el consejo se le dice con la muchacha a Andrea lo está enseñando porque ninguna hoja a los pollos se le debe dar hay que ponerla al sol y después que quede como machita porque los pollos muy delicados disculpe ingeniero buenas noches me he escuchado y el agua que traen esas plantas naturales les hace algo en veces entonces se seca un poquito y se le ingeniero buenas noches me escucha buenas noches ingeniero Pacho tenía una pregunta Pacho Ávila buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches perfectamente y en todas las cosas para las cosas fíjate que estoy atento buenas noches perdón perfectamente 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 Don Henry buenas noches una consulta usted hablaba sobre los pigmentos naturales no escuché bien no escuché bien si hay que en los documentos cuál es la dosis de la zanahoria por ejemplo y eso hay que en el agua de bebida el achiote también hola tal vez es problema de conexión yo no escuché perfectamente yo puedo hacer su preguntita yo escuché a ver Don Henry buenas noches no sé si me escucha le preguntaba sobre los pigmentos naturales como la zanahoria cuál es la dosis y eso hay que darle en el agua de bebida esa era mi pregunta buenas noches si ahora si ya si en el agua de bebida me escuchan mejor mejor escuchamos bueno entonces acá tenemos el achiote decimos que son cinco gramos cinco gramos de achiote por kilo de alimento cinco gramos de achiote por kilo de alimento de zanahoria y sandía de zanahoria y aullama o zapallo son cinco gramos por litro de agua cinco gramos de zanahoria y cinco gramos de 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 aullama por litro de agua se licúa con melaza y se le aplican los bebederes don henry buenas noches le habla jennifer de colombia una pregunta yo tengo achiote en mi fin tengo un árbol pero entonces como lo proceso para para el alimento lo vuelo se lo voy así en las pepitas que salen como se procesa hay que primero para el pollo engorde como es tan delicado usted primero le pega una hervidita no es cocinarlo sino hervilo lo hirve después lo seca el sol lo mueve y hace como una especie de harinita puede mezclar cinco gramos por kilo de alimento o sea por cien kilos de alimento mezclaría por cien kilos de alimento mezclaría cinco kilos de achiote listo y ese ¿cuánto tiempo se le da? ¿por cuánto tiempo? eso cuando necesite el pimiento eso puede suministrarle del día quince en adelante todos los días para que el pollo te salga bien pimentado muchas gracias con mucho gusto don Henry pero no son unos cuadros así dulces papilón me parece que es me parece sí me parece que sí disculpe que me interrumpa la panela si no me equivoco es el papelón en Venezuela lo conocemos como papelón ah ya así lo entonces Bolivia me parece que también porque sí yo tengo seguidores de allá y me lamentaba así sí yo tengo varios seguidores de Bolivia incluso son de clima frío y hace tiempo son seguidores míos la verdad que no lo conozco pero a ver voy a averiguar don Henry para el probiótico fermentado esto qué tanta panela se le puede echar una porque aquí manejamos por ejemplo panelas hasta de hasta de 8 libras entonces usted coge a los 10 litros de agua y le eche una panela o sea más o menos de un kilo a los 10 litros de agua si va a ser 5 que serían siguientes grandes y decidamente ingeniero buenas noches ¿me escuchan? buenas noches ahora es que escucho perfectamente buenas noches ingeniero buenas noches le digo ingeniero ¿qué pasa? que desde un principio uno utiliza la la melaza pura pues a mí no me gusta profesional y lo estoy siempre muy pesado como dije no lo entiendo muy bien es bueno darle de día a 10 en adelante disculpe no le escuchan muy bien hay un micrófono abierto sí por la parte de los micrófono si son tan amables decía el amigo que qué pasa si la melaza se la damos desde el primer día yo no la aconsejo porque es un alimento siempre pesado para el pollito entonces es buena darle el día 10 en adelante qué pasa puede darle una inyección al pollito lo pone a hacer eso es muy aguada no es cibarata y nos va a hacer más más daño que el beneficio que nos causa entonces es buena la melaza pero el día 10 en adelante o sea le da de 10 días que tiene el pollo ahí ya se le aplica la melaza sí del día 10 en adelante si ya le puede suministrar dos veces para 20 litros cuánto sería ingeniero supongamos 20 litros o 100 litros cuánto sería se aplicaría de melaza para 100 litros de agua en 100 litros de melaza de agua serían 30 carabichos de melaza 30 30 gramos de melaza por 100 litros por mil serían 3 kilos precisivamente no Henry la melaza se le aplica solamente con el agua a partir del día 10 se le puede aplicar solamente con el agua o hay que añadirle otra cosa la melaza es buena utilizarla pero con sal con bicarbonato la melaza no es buena sola un veterinario de muchos años que le gustaba utilizar la melaza sola la melaza para la café es bien bien eficiente es buena con salecita o con o con sulfato de cobre con algún otro producto para que no la apliquen sola y haga buen efecto y pasa ¿y cuánto se utiliza de sal con la melaza en cuñorol? más o menos yo hago una formulita que es 3 gramos de melaza 1 gramo de sal y medio gramo de sulfato de cobre por litro de agua es una fórmula ya hay otra que utilizo con la melaza que es 3 gramos de melaza 1 gramo de sal y 1 gramo de bicarbonato de sodio por litro de agua que es la fórmula para que el pollito no se limpa disculpe pero la melaza no contiene sulfato de cobre no la melaza no contiene sulfato de cobre eso también ayuda a engordar más rápido el pollo ¿no? no el pollo también no engorda el pollo también la melaza le da buen efecto pero hay que mezclarla con otras cositas para que te dé un compuesto excelente usted me podría mandar hacia al interno así a mi whatsapp usted lo tiene soy de acá de Perú Manuel ¿cómo es la preparación para yo poder hacer esto? ah claro el pdf de la clase que acabé de darles ya se los voy a enviar ¿usted sube la grabación a youtube don Henry? sí también sube la grabación al youtube claro que sí ok muchas gracias y el pdf ya se los comparto en los grupos el pdf de esta clase que ya está hecho ok muchas gracias don Henry muchas muchas gracias por su conocimiento que pasen buena noche hasta luego hasta luego muchísimas gracias hasta luego buenas noches con gusto